Hola amigos, habla Leo y hoy en día voy a hablar acerca de cómo optimizar Google My Business. Voy a hablar un poco más acerca de esa herramienta. En nueve pasos para que los clientes locales puedan encontrar tu negocio o tu empresa en línea. Si tú eres un negocio que depende mucho de clientes locales, ya sea que lleguen a tu tienda o que tú des servicios en tu área local, ya sea en una ciudad, en tu condado o en diferentes condados cerca de donde vives o de donde tu negocio está localizado, entonces te invito a que escuches un poco más acerca de este video y cómo Google My Business te podría ayudar. Por cierto, Google My Business es una herramienta gratis que está disponible a todos los negocios, ya sea que tengas un local físico o no. Bueno, antes de comenzar, mi nombre es Leo. Tengo una agencia de mercadeo digital aquí en el condado de Salano y ayudo a pequeños restaurantes y pequeños negocios a poder atraer más clientes locales y seguirlos atraer para que vayan regresando, ¿verdad? Otra cosa que ayudo a negocios pequeños es a incrementar la visibilidad de los negocios en línea para que si más clientes locales puedan encontrarlo. Ok, comencemos. Si tú eres un empresario que toma en serio servir a tu comunidad local y aumentar tu velocidad de búsqueda en un área local, entonces deberías tomar un tiempo de optimizar tu listado en Google My Business. Y la razón por qué esta herramienta es la que te permitirá ponerte en el mapa de Google, ¿verdad? El mapa de Google es uno de los más utilizados cuando uno va a buscar algo en el área, sea que quiere buscar un restaurante o para ser más específico un restaurante mexicano o servicios de médicos o veterinarios o que sea que andes buscando y que no sepas muy bien qué hay en el área o quizás estás en un área que no conoces muy bien. Lo primero que van a hacer es buscar su teléfono o Yelp o cosas así y buscar por servicios o productos que estén en esa área. Y espero que tú ya lo has notado. Si tú tienes familiares jóvenes o si tú tienes clientes que lleguen a tu tienda, fíjate, ¿verdad? Fíjate qué es lo que hacen ellos. ¿Qué es lo que hacen para esperar en línea? La mayoría de las personas lo que hacen es simplemente estar en el teléfono buscando cosas. Ahora, cambiando un poco de tema, en los últimos años Google ha implementado una gran cantidad de nuevas funciones a esta herramienta, ¿verdad? Que se llama Google My Business. Tanto que es posible que te hayas perdido de una o dos funciones que quizás ya ni sepas que existen y que no estás utilizando en tu perfil si acaso ya lo tienes de Google My Business. Hay muchas maneras de mejorar tu listado. Sin embargo, hoy voy a compartir nueve formas de cómo mejorar tu listado. Pero antes de mostrar cómo optimizar el perfil, vamos a ver por qué es importante, ¿verdad? Tener Google My Business. Déjame subo mis notas aquí hacia arriba para ver la importancia de Google My Business, ¿verdad? Que ojalá con esta información te pueda convencer un poco más. Si tú todavía no estás convencido de que Google My Business es importante, ojalá que una de estas informaciones te pueda ayudar. Número uno, ¿verdad? ¿Por qué es importante optimizar a Google My Business? Ofrece una gran información a Google y a consumidores locales. Ahora, ¿por qué es importante que ofrezca información a Google? Porque si Google sabe de qué es tu business, ¿verdad? De qué tipo de negocio tienes, qué servicios ofreces o qué productos ofreces, es más, tienes más posibilidad de que Google sugiera o ponga esos resultados, tu negocio arriba. Y obviamente tú quieras que tu negocio aparezca en la primera página o lo más arriba posible los resultados cuando alguien está buscando algo, porque así tienes más chance de que tu negocio sea uno de los que las personas ven primero, ¿verdad? Otra cosa que ayuda es, como ya dije, te ayuda a incrementar o improvisar la búsqueda local y la presencia local de tu negocio. Pone esto, otra de las cosas cruciales de por qué es bueno optimizar Google My Business es porque pone tu negocio en el mapa de Google. Cuando yo ando buscando, por ejemplo, digamos que ando buscando por Plummer, ¿verdad? Near me. Sale un poco de anuncios, más anuncios por aquí, pero si ando buscando a alguien local, ya ves, otra de las opciones que me sale es el mapa. Muchas de las personas no aprietan información en los anuncios. La mayoría aprieta información acerca del mapa, dónde podría encontrar a alguien en el mapa localmente, que podría llamar, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes Google My Business, tu negocio no podría estar en esta lista. Ahora, si tú no estás, si tú no controlas, eso no es siempre cierto, ¿verdad? O sea, alguien más puede venir y ponerlo en la lista de Google My Business, pero sin embargo puede hacer que esa información sea incorrecta. Así que ya sea que lo mejor es que tú tomes control, que tú tengas el perfil, que tú tengas el control de ponerlo en el mapa y de poner la información correcta y mantenerla al día. No quieres que alguien más lo haga, seguro que no. Otra cosa de tener Google My Business, ¿verdad? Otra importancia de por qué tener Google My Business es porque te ayuda o ayuda a tu negocio a que aparezca en los resultados cuando alguien usa la voz, ¿verdad? En la aplicación de Google My Business es porque te ayuda o ayuda a que tu negocio aparezca en una búsqueda de voz, ¿verdad? Muchas personas ahora están usando el teléfono y hablándole al teléfono para hacer búsquedas. Otra cosa como ayuda es que tu negocio aparezca en los resultados cuando alguien usa la aplicación de Google My Business. Otro beneficio de tener Google My Business es que es gratis y fácil y rápido de hacer el setup. Te ayuda a ganar información acerca de tus clientes. Y otra cosa que te ayuda a hacer es poder monitorear el tráfico a tu website y el tipo de audiencia que va a tu website. Si tienes un sitio web, por supuesto, que te recomiendo que deberías de tener. Hoy en día no hay excusa por qué no tener eso. Otra cosa que hace es que ayuda a que más clientes dejen reviews y, obviamente, ayuda a que tú puedas responder a reviews que clientes dejen. ¿Y por qué es importante que la gente dejen reviews? Bueno, porque esa es la forma de hoy en día de hacer el mercadeo de boca en boca. ¿A qué me refiero con mercadeo de boca en boca? Bueno, el mercadeo de boca en boca es que alguien llega a tu tienda, pruebe tu producto o servicio y, obviamente, te refiere a alguien más, ¿verdad? Ese modelo, obviamente, es el mejor de todos porque es bien efectivo, pero, sin embargo, tiene sus límites. Es muy lento. Y otra forma de hacerlo es, obviamente, lo que la gente dice en las redes sociales o en línea acerca de tu negocio. Esa es otra manera de boca en boca que es con los reviews. La gente, cuando busca por cosas, servicios y productos en el área, obviamente, se van a leer reviews y sale en una estadística que hoy en día 78%, casi el 80% de personas que leen reviews creen tanto en las reviews como es creerle a un familiar o a un amigo, ¿verdad? Entonces, los reviews hoy en día son críticas para cualquier negocio porque ayuda con la creabilidad de tu negocio, ayuda con que, con las decisiones de ese cliente de poder, de llamarte primero o de ser una de las primeras opciones de contactar si necesitas servicios o productos que tú tienes. Ahora, ¿cómo optimizar Google My Business? Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que a lo que se le llama en inglés NAP más W, que sean, que estén correctas, ¿verdad? Lo que se refiere con esto es que N significa nombre o name en inglés. El A es por la dirección o address. La P es por el número de teléfono o phone. Y la W es por el website. O sea, esta es información, el nombre de tu negocio, la dirección de tu negocio, el teléfono de tu negocio y el website de tu negocio. Tienes que asegurarte que estén de forma correcta. Porque si obviamente una de esas cosas está incorrecta, van a terminar llamando al número equivocado. O si la dirección está incorrecta, van a terminar llegando al lugar equivocado, etc. Entonces, asegúrate que esta información esté de forma correcta. O sea, algo aquí importante es... Otra información, otra razón por qué es importante tener el nombre, la dirección, el número de teléfono, es porque toda esa información Google la agarra, ¿verdad? Y se la presenta a los clientes. Entonces, mientras la información esté correcta, va a ayudar a que tu negocio aparezcan los resultados de búsqueda más alto. Porque obviamente es una sugerencia aproximada a lo que el usuario está buscando. Tienes que ponerte a pensar que Google está aquí para hacer negocio, ¿ok? Y la forma como Google se va a mantener en negocio es seguir dando una buena experiencia a los usuarios que siempre usan Google para buscar lo que sea. Y estaba viendo las estadísticas. ¿Cuántas búsquedas se hacen en Google? How many searches on Google? Dice que hay más de 63 millones de... 63 mil búsquedas por segundo en todo el mundo. ¿Te imaginas? 63 mil búsquedas por segundo en todo el mundo. Así que no puedes negar que Google es un sitio donde negocios, donde personas, consumidores van a buscar. Entonces, obviamente, si Google quiere mantener este número o seguir incrementando este número, tiene que seguir dando una buena experiencia a los consumidores o usuarios de que Google... Que pueden confiar en Google para poder darle resultados a la búsqueda que están haciendo. Y si tu negocio, obviamente, provee información que sea válida y que sea al día, eso ayuda a que Google te confíe en tu negocio para poder sugerirle si acaso, obviamente, tu negocio ofrece los servicios y productos que anda buscando esa persona. Si tu NAP, ¿verdad? Tu información está incorrecta en tu perfil de Google My Business, Entonces, hay un potencial de que tu negocio baje de calidad a los ojos de Google y que te ponga en el fondo de la lista, ¿verdad? Tú no quieres estar al fondo de la lista porque quieres que personas te encuentren. Este es un ejemplo de cómo optimizar, ¿verdad? El listado de tu negocio. Obviamente, tienes tu nombre aquí. Tienes el website, tienes la dirección, tienes el número de teléfono. Y esa es la información que las personas pueden ver si alguien busca por algo. Por ejemplo, si yo busco por Martín Family Plumbing. Martín Family Plumbing. A ver que Martín Family Plumbing tiene su listado aquí. Tiene su número de teléfono, no tiene un website, pero más o menos así es como se mira el perfil de Google My Business cuando alguien busca algo a través de Google. Ahora, el paso número dos, que cómo optimizar tu Google My Business es obviamente reclamar el nombre corto de tu negocio. Google hace poco sacó esta función donde te permite a ti como dueño de la página, ¿verdad? De tu perfil en Google My Business de poder poner un nombre corto para así poder ayudar a personas a que se recuerde fácilmente de cómo llegar a tu perfil de Google My Business, ¿verdad? Por ejemplo, el formato es la G, el punto, después page, después forward slash o barra así, y después el nombre de tu negocio que tú decidas ponerle. Obviamente la sugerencia de lo que tienes que poner es el nombre de tu negocio. Si el nombre de tu negocio ya está tomado, pues quizás puedes usar el nombre de tu negocio más la ciudad o el condado donde vives. Si tú tienes múltiplo, varios, varios locaciones, como por ejemplo, en este caso Starbucks, ¿verdad? Lo que hacen ellos es usar el nombre más la locación. Por ejemplo, dice aquí Starbucks, después la locación canal en central Nueva York. Esa es una sugerencia que, ¿verdad? Para aquellos que tienen varias locaciones. Reclamar tu nombre corto es fácil. Dice que aquí que tu nombre no puede ser más de 32 letras o números. Puedes cambiarlo máximo de tres veces al año. Así que ten cuidado con cuál nombre corto usar. Y este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo hacerlo. Aquí tengo la página de un cliente. Ya que llegas a Google My Business, por cierto, lo único que tienes que hacer es business.google.com. Ya que llegas a tu página, te vas a donde dice Información, al lado izquierdo, y de ahí vamos a buscar la sección de donde dice Ad, y es donde puedes reclamar tu nombre corto. Ahora, paso número tres de optimizar tu Google My Business es escribir una buena descripción. La descripción es algo que los usuarios pueden ver acerca de tu negocio y que tú quieres poner para que los usuarios sepan un poco más de tu negocio sin tener que investigar mucho. Como te enseñé aquí, simplemente pongo Martín Family Plumbing y inmediatamente la información de Martín Family Plumbing me sale. Se tiene que investigar mucho. Ahora, este perfil no está tan bueno y obviamente no tiene mucha descripción acerca de ellos. ¿Verdad? No tiene buenas reviews. Obviamente el nombre Family Plumbing Inc. ayuda a darme un entendimiento de qué hacen ellos. Otra cosa que no estoy viendo aquí es que no tienen una categoría. Eso es bien importante, pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Así que usa lo más que puedas. Da lo más que puedas de información para que así la gente pueda saber acerca de tu negocio y tener una buena idea acerca de tu negocio. Qué es lo que haces, cómo puedes ayudarles, etc. En la descripción puedes poner un máximo de 750 números o letras. Deberías usar algo que ayude a describir tu negocio para que la gente entienda. No puedes usar este espacio en la sección de descripción. No la puedes usar para como ventas, para dar ventas o promociones. Puedes incluir el número de teléfono y el correo electrónico. No puedes incluir la dirección de tu website. Yo he aprobado y no me deja. Lo mejor es que cuando estés escribiendo tu descripción, que uses palabras claves que ayuden a describir tu negocio. Por ejemplo, si eres un plomero, usa plomería. Si eres un carpintero, usa carpentería. Si eres un electricista, usa electricista. Si eres un negocio veterano, si eres tu veterano, pon esa información. Si haces un trabajo específico muy bien, ¿verdad? Puede ser ya que haces carpentería, pero ¿qué tipo de carpentería? Haces sillas, haces cabinetes, ¿verdad? Todo ese tipo de información que sean claves, ponla en las descripciones para que la gente sepa. Obviamente incluye como palabras claves la locación. A dónde tú das servicios o a dónde estás localizado. Esta descripción, puedes ir modificarlas cuantas veces quieras, ¿ok? No hay límites por cuántas veces puedas hacerlo en el año. Simplemente vas y la puedes modificar cuantas veces quieras. La forma como hacer esta descripción es que otra vez, si vas a tu Google My Business, te vas a la información en el lado izquierdo. Y después simplemente buscas a dónde está la parte de descripción. Ahí está. Descripción. Y déjame ver aquí. Caracol Bacaville. A ver cómo se ve. Y la descripción la vas a ver ahí. ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver. Para el paso número 4, elige una categoría apropiada a tu negocio. Y también tiene subcategorías. De esto hablé un poco ya acerca de cómo Martín Plumbing no tenía una categoría. Si ves los resultados del caracol, por ejemplo, la categoría principal es Mexican Restaurant. Entonces es importante que las categorías estén definidas cuando estás haciendo tu perfil. Porque sí obviamente ayuda a Google y a las personas a entender de qué es su negocio, qué servicio ofreces, qué productos venden, etc. Te voy a contar una historia acerca de una persona que estaba ayudándose poco. Ellos tienen un negocio de Art of Detailing, ¿verdad? Que da detalles a los carros o mantenimiento detallado para carros, ¿verdad? Limpiarlos muy bien. Y la categoría que ellos estaban usando en su perfil de Google My Business era cosméticos. No entiendo la historia de por qué estaban usando cosméticos, ¿verdad? Quizás puede ser que eso era lo más cerca que ellos encontraron. Quizás no encontraron que había una categoría de Art of Detailing. Cuando ellos... No sé la historia, la verdad. Pero eso, cuando me fui a ver las estadísticas, vi que había muchas personas buscando... Encontrando el negocio bajo palabras claves como cosméticos, pintura de uña, hay cosas así. Y obviamente eso no tiene nada que ver con negocio. Entonces las personas que estaban quizás llamando no eran las personas correctas para ese negocio. Porque obviamente no era el producto correcto por lo que ellos estaban llamando. Así que esa es la importancia de por qué debes usar la categoría correcta de tu negocio, ¿verdad? Ya obviamente cambiamos esa categoría a algo más correcto. Y ya con el tiempo vamos a ver las estadísticas si se va mejorando acerca de que los contactos de personas que actualmente quieren detalles a su carro en vez de cosméticos. Categorías son importantes porque le dicen a Google en qué tipo de búsqueda tu negocio podría ser más relevante. Por ejemplo, si tu categoría principal es restaurante de pizza, Google puede enseñar tu negocio en búsquedas locales a personas que anden buscando por restaurantes, a restaurantes italianos o pizza en el área. En muchas ocasiones no hay opciones que sean claras. ¿Claras? Y entiendo, ¿verdad? Hay negocios que puede hacer que hagan muchas cosas y tú te pones a pensar, ok, yo hago todas estas cosas, ¿cuál sería una buena opción para mí? Y una cosa que da aquí, por ejemplo, en un artículo que estaba leyendo que me gustó mucho que quisiera compartir contigo, es por ejemplo, si esto pasa mucho en oficinas de abogados, ¿verdad? De abogados de leyes. Ellos pueden hacer que practiquen diferentes áreas de abogado porque tienen un abogado para cierta práctica, tienen un abogado para otras prácticas, ¿verdad? Puede ser que sea una oficina de abogados así. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cuando te pensar, ¿cuál de esos tipos de negocios que yo hago o de servicios que proveo es el que más quiero promover? O el que más dinero me deja. Y entonces, obviamente, tú te vas con esa categoría. Por ejemplo, el caracol podría estar encontrado por restaurantes familiares, por restaurantes en general, por restaurantes, por catering, porque hacen catering, o por Mexico Restaurant. Obviamente, lo que más les deja, lo que la gente más lo conoce es por restaurante mexicano. Así que estamos usando esa como la principal. Y ya después puedes poner unas categorías secundarias. Ahora, para el paso número 5 de cómo optimizar tu Google My Business es siempre subir fotos, ¿verdad? Google está tratando de seguir los pasos de las redes sociales, porque entienden la importancia de comunidad, de compartir, de socializar. Entonces, ellos van por el mismo rumbo de que a mucha gente le gusta lo que es visual. Entonces, si tienes fotos acerca de tu negocio, eso ayuda a que la gente se dé también un buen entendimiento de qué es su negocio, de cómo es el ambiente. Si tienes un restaurante, obviamente atrae por la mirada, ¿verdad? Y tus clientes también pueden, por ejemplo, subir fotos para ayudar, ¿verdad? Con todo eso de compartir, de ser sociable. Dice aquí que reviews con imágenes son importantes para el factor de búsqueda local, ¿verdad? Todo eso de cuando alguien deja un review de un lugar local, obviamente eso ayuda a que tu negocio aparezca en la lista de resultados para recomendar a personas. Es importante que hagan lo posible para que pedirle a los clientes que dejen reviews. Puede ser que tú te sientas un poco con temor de hacer esto, pero la verdad es que si el cliente está en buen ánimo, siempre habla bien de tu negocio, de lo bien que lo pasan, de bien que disfruta la comida, simplemente es lógico de pedirles el favor de que, mira, si tú disfrutas de nuestra comida o de nuestros servicios, queremos que otros sepan de nuestro negocio también para poder darles el mismo servicio que tenemos a ti, ¿verdad? Para poder ayudarles. Podrías hacernos el favor de ir a Google o de ir a Facebook o de ir a ELP a poner un comentario acerca de tu experiencia con nosotros, etc. La verdad es simple de hacer eso y no simplemente se puede hacer así de personas, sino que se puede poner varios sistemas en lugar para pedir reviews. Ya sea, puedes mandar correos, puedes mandar mensajes por texto, por Facebook. Hay tantas formas de cómo hacerlo. Paso número seis es generar, monitorear y responder a las reviews. Ya hablamos un poco acerca de los reviews. Vamos a revisar un poco acerca de la importancia. Las reviews ayudan a influir las decisiones de compra de los clientes. Ya había mencionado un poco de eso antes. Las reviews ayudan que los clientes locales tomen una decisión, ¿verdad? La mayoría de ellos les gusta tomar decisiones basadas en si un negocio tiene un average de 10 o más reviews para poder confiar de que si un negocio es bueno y es de poder probarlo. Influye en que tu negocio sea visto por más clientes locales si tiene más reviews. Y obviamente los consumidores van a visitar tu negocio primero, ¿verdad? Te van a probar primero, te van a contactar primero si tú tienes más reviews comparado a tu competencia. Ahora, ¿cómo generar más reviews? Ya te di un poco de idea acerca de una buena opción y es preguntarles, ¿verdad? En persona cuándo van a pagar o cuándo tú los visitas, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo si están felices con el servicio. Muchos consumidores van a dejar reviews naturalmente porque hoy en día esa es la práctica de hacer. Muchos hacen esa práctica porque le quieren compartir con todas las personas, ¿verdad? Si vas a las redes sociales, a la persona le gusta compartir todo lo que hacen. Y las reviews es una forma similar de esas personas que les encanta compartir todo lo que hacen. Sobre todo si una persona está molesta de algún negocio, definitivamente van a dejar reviews. Obviamente puedes pedir más reviews. Esa es otra forma de cómo generar más. Hay varias formas de cómo automatizar el proceso de reviews. Yo hago uno de estos procesos con mis clientes. Puedes desarrollar métodos, ¿verdad? De contactar a los clientes para pedir más reviews. Es importante tener una persona designada, ¿verdad? En tu compañía o tu organización de monitorear y responder a los reviews. Ya sea que esta persona sea parte de tu staff o que esta persona sea alguien que contrates afuera, que sea específicamente para eso. Es importante responder inclusivamente a las reviews negativas. Ahora, paso número 7, ¿verdad? De cómo optimizar Google My Business es usando Posts en Google para incrementar la visibilidad de tu negocio. Como ya te decía anteriormente, Google está copiando mucho acerca de la parte de ser social, de las redes sociales. Y obviamente por eso introducieron esto de Google Posts. Y están empujando, ¿verdad? A que más gente usan, a que más negocios usen Google Posts. Y una de las formas como hacen el empuje es que te mandan notificaciones. Hey, ciertas personas vieron esta foto o este número de personas vieron este post. Sigue poniendo más posts para que más personas sigan viendo tu negocio, ¿verdad? Entonces, es una forma de motivarte, de empujarte, de que ponga más posts. Y además, ellos ayudan a empujar todos los posts que ponen para personas que andan buscando por algo similar. Porque, otra vez, porque ellos, esto es algo que implementaron no hace mucho, no tanto, no hace mucho tanto tiempo. Entonces, están buscando de que más personas o más negocios usen esta herramienta. Los posts se desaparecen cada siete días. Así que por eso es importante de seguir poniendo información. Los tipos de posts que ellos ofrecen es noticias, ¿verdad? Acerca de tu negocio o de algo que pasa en tu área, etc. Puedes compartir ofertas. Puedes publicar detalles acerca de un evento que vas a tener o que viene en tu área. Y este es un ejemplo, ¿verdad? De un post. Vamos a ver otro ejemplo aquí del caracol. SEM reviews from a caracol. Post search. View previous posts. Google. No parece mucho, pero, por ejemplo, ven todos los posts, ¿verdad? Que han salido de el caracol. Ahora, ¿cómo crear un post? Simplemente, puedes ir aquí donde dice post, ya que vas a tu Google My Business. Y ahí vas a ver las diferentes opciones updates, ¿verdad? Que es un post regular, simplemente una foto con letras. Eventos. Puedes poner cuándo comienza el evento, cuándo termina, la fecha. Ofertas o productos. Y simplemente ya que haces eso, puedes poner posts como las redes sociales. Ahora, paso número ocho. Es construir una buena base de datos, de información en Google con la herramienta que dice Q&A, o preguntas y respuestas, questions and answers, como se dice en inglés. So, Google My Business tiene una parte de preguntas y respuestas. Y cuando estaba leyendo un artículo, ¿verdad? Para darles esa información, me dio una idea, algo que no he probado, pero creo que era importante compartirlo aquí, porque es algo que también quiero utilizar. Es que, obviamente, tú como dueño del negocio, como dueño del perfil, puedes poner de adelantado preguntas que normalmente la gente te pregunta, obviamente, acerca de tu negocio. Y por qué eso es importante es porque así, si la mayoría de personas te preguntan por algo específico, por ciertas cosas específicamente, obviamente, más personas en el futuro van a tener las mismas preguntas. Una de las formas de cómo responder alguna de esas preguntas a alguna de esas personas que van a hacer negocio contigo en el futuro, es ponerlo en esta sección, ¿verdad? De preguntas y respuestas, obviamente, si tienes un website, es importante ponerlas ahí también. Y así te va a ahorrar un poco el tiempo de estar respondiendo a tantas preguntas. Y también ayuda a dar más información acerca de tu negocio a personas que andan respondiendo, o que andan buscando de tus servicios o productos. Ahora, el último paso, paso número 9, de cómo improvisar o optimizar tu Google My Business, es investigar, ¿verdad?, qué nuevas herramientas o qué nuevas herramientas van a salir acerca de Google My Business, que sean específicas a tu industria. Porque, obviamente, Google, siempre está haciendo cambios, pero no todos los cambios van a ser acerca de tu negocio. Por ejemplo, hay un perfil diferente para hoteles, donde dan información acerca de precios, quizás. Da una opción de cómo hacer booking. Entonces, un poco diferente a, por ejemplo, un restaurante o cualquier otro tipo de perfil. Para los restaurantes, hay una opción de un link al menú, ¿verdad? Y esto, obviamente, no tienen disponible para otros tipos de industrias. La mayoría de negocios individuales pueden subir productos, información acerca de sus productos o servicios. Negocios que tienen, que son basados a cita, por ejemplo, los estilistas, personas que hacen servicios locales, ya sea, personas que reparan aire acondicionado o heaters. Esos tipos de negocios, ¿verdad? Tú puedes poner un botón que vaya específicamente a hacer una cita. Y negocios que dan servicio en áreas locales y que no tienen una locación física, pueden esconder su dirección. Una de las cosas importantes de cómo activar Google My Business es que tienes que dar una dirección física. Pero, si tú no tienes una, obviamente, tienes que poner ya sea la dirección de tu casa o alguien que conoces. Pero, la forma de cómo prevenir que esta dirección sea mostrada al mundo es que cuando vas haciendo el setup, te va a dar la opción. ¿Quieres que tu dirección sea visible o no? Obviamente, si se pones no, entonces, tú lo que tienes que dar es información acerca de las áreas que sirve o de la ciudad donde das servicios. Por ejemplo, si solo es una ciudad, puedes poner Fairview o se ponen varias ciudades o inclusive un condado. Ahora, en conclusión, ¿verdad? Espero que la información que les di les haya ayudado un poco a entender de qué es importante Google My Business y por qué es importante optimizarlo. Espero que la información que te di te ayude a incrementar la visibilidad local de tu negocio. Pero, si pones, obviamente, practicar esos pasos que te di, te va a dar más beneficios en referencia a que tu negocio obtenga más reviews. Vas a tener la posibilidad de poder dar más información a tus clientes locales. Vas a tener la posibilidad de poder compartir, ¿verdad? Imágenes y información o artículos con tus clientes te va a dar la opción de poder responder a reviews. Vas a tener la posibilidad de, a medida que Google My Business siga invirtiendo en herramientas en el futuro, vas a tener la oportunidad de tomar ventaja de estas herramientas si te mantienes al día. Ahora, eso es todo por hoy. Si quieren más información acerca de, de cómo conseguir esta guía que les puse, definitivamente me pueden mandar un correo. No la tengo todavía en español, pero si me mandan un correo la puedo traducir en español para que sí tenga una copia. Y si quieres que te mande un correo electrónico o mensaje cada vez que tenga un video de entrenamiento como este, simplemente mándame un mensaje, puedes ir a mi sitio web, ¿verdad? Y en la página de contacto puedes ver mi información de cómo mandarme un texto, llamarme, puedes mandarme un mensaje o si te vas al fondo puedes ver cómo contactarme en las redes sociales. Entonces, para así dejarme saberlo, me gustaría mantenerme al día acerca de qué artículos vas saliendo o vas sacando o qué eventos, ¿verdad? Hay en el área para negocios pequeños. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Bye.